Llegaste como una simple amistad Con un despliegue de sinceridad Me contaste todo lo que pasó en tu vida Y sin pensarlo poco a poco te fui queriendo Me enamoré de ti, me enamoré de ti Formaste parte de mi existir Lo tuyo era mío y yo era de ti Éramos uno mismo, todos nos sonreían Ilusionados prometimos amor eterno Pero no soy feliz, pues ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿En dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto de lo prometido? ¿Dónde estás? ¿En qué te he faltado? Me siento como el peor de los tontos Tu pobre olvidado Dime dónde estás Música 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 ¿En dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto de lo prometido? Música ¿Dónde estás? ¿En qué te has faltado? ¿En qué te has faltado? ¿En qué te has faltado? Música Música ¿En qué te has faltado? Música ¿En qué te has faltado? Música Me siento como el peor de los tontos Pobre olvidado Dime dónde estás Música 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 Música